Bueno, en este momento vamos a hacer la práctica de inmovilización marcial por fractura cerrada de brazo. En este momento tenemos aquí al paciente, como pueden ver, está en una situación que no se puede mover, el brazo. En este momento vamos a acomodar al paciente y el brazo, como aquí pueden ver, está fracurado para evitar que el brazo tenga otro tipo de fracción. Bueno, en este momento vamos a proceder a hacer la práctica de inmovilización manual de cuello. Como pueden ver aquí, el paciente tiene el cuello fracturado. En este momento lo vamos a acomodar lentamente para que el cuello no tenga otra fractura. Aquí, en este momento, el paciente va a girar lentamente al lado izquierdo. Así mismo, del lado derecho, lentamente, para evitar que el cuello no se siga perjudicando. Bueno, eso fue todo. Espero que la práctica ha sido de gran ayuda hacia ustedes. Muchas gracias.